7 de septiembre, Regina, significado, la reina, de origen latino, características, es racional, práctica y observadora. También es sociable, se relaciona muy bien con los demás, tanto en el terreno afectivo como en el laboral. Tiene una gran fuerza de voluntad que la ayuda a llegar a sus metas. Amor espera sentirse segura de su pareja para demostrar sus sentimientos.